Hace una semana llegué a hacer un video hablando sobre la estafa en uno de los clones de Dark and Darker llamado Dark Que esencialmente lo que buscan es capitalizar y obtener ganancias rápidas u interés con su juego Ya que su papá aún no sale al mercado Todo esto viene porque tienes miles de personas spameando queriendo jugar un juego parecido a Dark and Darker Y esto es algo que también me llega a mi chat La cual en los últimos meses se anunciaron dos juegos que quieren tener la misma atmósfera Dread un juego indie desarrollado actualmente por dos personas Y Project Crawl que está siendo desarrollado por Mithril Studios que no existe registro de ellos y aparente están siendo financiados Sin embargo no lo vimos todo ya que faltaba otro contrincante por llegar pero con este vamos a tener Dungeons & Stalker es un juego desarrollado por Action Squares ubicados en Corea Quienes principalmente se enfocan en juegos de teléfono con Ports a PC Me tomó ver como un par de videos en sus títulos anteriores la cual casi todos siguen el mismo patrón en sus trailers Y la gran mayoría son juegos de teléfono Aquí te vas a convertir en un Stalker y te aventurarás en las mazmorras en busca de riqueza, honor y verdad Cada uno de ellos con sus propias historias donde tendrás que fortalecerlos Luchando junto a tus compañeros de confianza en un mundo en constante cambio Ambiente de mazmorra plagado por la maldición de la bruja Ya que ella causará unas maldiciones durante las partidas y cambiarán la dinámica En la mazmorra consideras criaturas y otros Stalkers que tendrás que combatir haciendo PvE con PvP Con una experiencia en tercera persona Debo decir que con lo que mostraron ya sé cómo vendrán esos diseños de personajes Aunque yo no soy nada fanático de juegos de teléfono Y aunque el juego lo vayan a sacar para PC Sigue siendo un juego de teléfono Porque todo el balance, interfaz, implementaciones de juego, gráficas y demás Vendrán enfocado a un dispositivo simplemente inferior A mí lo que me causó gracia de esto es que el juego lo quieren sacar para este año también en diciembre Donde hasta ahora solo mostraron dos Stalkers con los demás en Coming Soon Yo esperaría al menos seis para darle un poquito más de variedad al juego Porque así como se ve es hay que sacar esto rápido Este juego a mi gusto tiene una mejor posibilidad de permanecer relevante Porque lo van a llevar a teléfono que es un mercado completamente diferente al de PC La parte increíble es que nunca llegué a ver en mis 20 años o más en videojuego Una desesperación tan rápida por sacar juegos similares a Dark and Darker Ni siquiera la explosión de Battle Royale fue así de rápido Ya que primero comenzó H1Z1 en el 2015 Y dos años después fue que llegó PUBG Que ellos fueron quienes populizaron el género Y meses después Epic Games con Fortnite vino una vez que su modo salvando el mundo necesitaba un multijugador Y ahí es cuando literalmente mataron una de mis series favoritas Unreal Tournament Ya que el equipo que trabajaba ahí lo movieron a Fortnite Y bueno por supuesto los años siguientes salieron múltiples títulos Mi punto es es que no todos salieron en un año Les tomó tiempo después del primero Ahora desde que Dark and Darker entró el problema legal Todos los títulos anunciados están con la intención de lanzar el juego lo más pronto posible Project Royal en una reciente pregunta a los devs Ellos lo que quieren es lanzar el juego lo más pronto posible Cuando aún no tienen mucho Lanzaron el último teaser del juego que es este Y está muy verde No tiene IA todavía Las animaciones del balance de armas es muy rápida Los frames se sienten muy tiesos Porque puedes observar como mueve muy lento la cámara Y especialmente lo estás jugando con mouse En ese minuto que llegaron a mostrar Ni siquiera se ve animaciones de pociones o habilidades No había botín Al menos da esa impresión Y tampoco llegó a mostrar el inventario Dread ha mostrado un interesante progreso E increíble para estar siendo desarrollado por solo dos personas Sin embargo aún se está probando internamente mecánica Mejorar la IA Habilidades aún no tiene Los frames se ven muy muy tiesos todavía Y ambos juegos ni siquiera se han mostrado el elemento multijugador Que es lo que más la gente busca Que eso es otro animal que tendrían que trabajar Desconoco si ellos quieren cumplir esas expectativas De lanzar el juego rápido o por presión de la comunidad Tal vez es un poco de ambos Ya que tu competidor más grande y fuerte aún no está Sin embargo muchos olvidan que el lanzamiento Y esa primera impresión es la que más importa Porque todos quienes vengan de Dark and Darker Te van a juzgar por ese mínimo que te llegó a dar Iron Maze En las playtest Algo que para muchos está en mejor estado Y más contenido que juegos que ya habían salido Esto es lanzar el juego rápido y prematuro Al juego no le va a traer absolutamente nada Lo único que será rápido En qué tan rápido te vas a caer Porque en vez de crecer el juego Te la pasarás es arreglándolo Al menos para mí este año Yo no llego a ver un competidor directo a Dark and Darker La gran mayoría que ha llegado hasta ahora Se ha mostrado es en perseguir tendencias Y atraer prontas ganancias En resumen Bueno yo lanzo el anzuelo Si pica funcionó Si no Bueno si intentó Vamos para el próximo Yo espero que los desarrolladores Mithril Studio con Project Crawl Y Dread entiendan eso Dedíquense a trabajar en el juego Muestren algo bueno Algo que se esté orgulloso No simplemente bueno Vamos a traer esto Para luego pachearlo Y con esto sería todo el video chicos No olvides dejar un like Que me ayudará muchísimo Suscríbete para mucho más contenido Y juegos de extracción Hago también directos en Twitch Y dejaré el link en la descripción Si tienes alguna duda Quieres hablar Quieres chatear O simplemente pasar el rato Estaré muy agradecido Y nos vemos en el próximo video Chao chao Chau 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 Gracias por ver el video.